bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada hoy jugamos a un juego de la 3d o el juego ya estáis viendo cuál es el gex hoy estrenamos sistema consola plataforma forma de jugar marca hoy tenía ganas de estrenar la 3d o con bueno quizá con su bloque insignia quizá quizá yo creo que este gex aunque si salió en otras consolas el lagarto este pero estoy al 99% seguro de que esta versión o está 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 este juego en especial de nuestro lagarto preferido salió en exclusiva para la 3d o con los vídeos estos este tipo de vídeos que fueron tan famosos en la época que fueron tan modernos que atrajeron tanto a los jugadores y daron pudieron más bien a los niños de la época como en mi caso pues dieron una como te diría yo una una forma diferente de ver los juegos no en las vídeos como te intentaban seducir con este tipo de cosas no y bueno aquí estábamos con un gex que vamos a ver que hay en opciones estamos jugando en una 3d o primera versión i por compuesto pero el mando que estoy usando ahí con él él exaltamos y damos un tail un bombazo vale todo en la zona vale o sea una cola aquí damos con la lengua aquí pegamos con la cola saltamos y corremos vale lo que decía estamos jugando con el mando más pequeño con la el mando de la segunda versión de la 3d o pero con el mando con el 3d o original vamos a dar estar tengo que decir que vamos a darle aquí tengo que decir que lo he visto funcionar alguna vez este juego también en la 3d o por probar el juego y tal pero no no lo conozco no es un juego en el que voy virgen entonces aquí esto es como una especie de mundo que tiene las teles apagada y entonces tenemos que meterlo en las teles que están funcionando vale y entonces aquí el primer mundo el cementerio que a su vez dentro pues también hay teles que te que están apagadas y otras que están funcionando y como todo pues hay que entramos en la tele y tal fine hay que encontrar los mandos de control esto en forma de tenemos el salto el colazo y la lengua aquí te va diciendo un poquito hay que encontrar los remotes control aquí tenemos la la aquí esto ya lo sabía aquí la lagartija me encanta porque es muy lagartija ella se pega por las paredes esto no sé lo que es yo creo que será una especie de tengo ni idea parece que corre un montón pero pero no sé yo también si le damos para abajo eso también lo descubrí o hace como una especie de como corre esto y si corroma bueno como estáis viendo el juego es como una especie de un plataforma muy clásico y los gráficos tienen están a medio camino entre no sé si a medio camino pero tienen mucha como muy muy pinta pre renderizado no sea como para ser el primer como el primer juego así de plataforma de la 3d o pues daba un golpe en la mesa con respecto a los 16 vídeos de la época no los los las super nintendo y la esto me parece que era eso la super nintendo y la y la la nec o estos son como atajos y tal me parece la nec la 3d la mega drive y todo eso pues bueno pues esto está muy por encima bueno muy por encima al menos igualaba a lo mejor o sea pienso yo de lo de la mega drive es como una super 16 bits esto no da la sensación esa y ahora que y por ahí arriba no puedo tirar hay algo bueno da igual paso me voy por aquí esto será energía supongo esto supongo que esto será para guardar la partida seguramente no para guardar la partida bien me adelantó un montón bueno paso salen otra vez los enemigos vamos a seguir no parece no parece que sea un juego muy laberíntico cuidado con esto aunque parece que hay pull down wheeler jumping más y tenemos la mira y está ahí está el esto una bajada seguramente habría un camino alternativo toma que dice aquí jang and push up to stick to house vale dice que pulse arriba a mira que chulo en la lagartijilla ahí un juego de plataforma que a mí personalmente me encanta porque es muy jugable es muy es muy se maneja súper bien y quieto el scroll es un pelín un pelín duro cuando te das la vuelta pelín rap demasiado rápido pero bueno te puede dar hasta que te acostumbre te puede dar una un sustillo vale y que dice esto están en front of the sea antiguo empresa vale vale pues ya está escogido el mando de controles supongo que me abrirá otra 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 pantalla vamos a jugar una a esta ahí está ahí está con sus voces digitalizada y tal muy bien lecturas muy rápidas del juego mmm mmm ¿To turn on and tube and prestar? vale ¿este será? use ah!!! mira vale vale bueno nada vamos a meternos aquí a ver qué me parece ¿veis? Venga, vamos a meternos, vamos a hacer otra pantallita Ahí vemos, hay que encontrar Otro remove Bueno, pues Supongo que cuando Termine el cementerio, esto Estoy pasando de esto Vale Supongo que le podré dar con Ese bombazo, ¿no? Eso es Ah, mira, me puedo montar aquí Vale Pasando de esto ¡Uh! Cuidado Cuidado con este, no vea Y no me puedo montar Aquí Ese, 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 ese Scroll tan Tan, tan brusco A mí, al menos, me molesta Un poco Ah, una tumba No sé si eso es energía Antes Me he vuelto radiactivo Eso hay que ir allá arriba, seguro A ver A ver ¡Ay! Eso es ¡Ay! Este Hijo de la matraca Salen otra vez Hay que hacer Hay que hacerlo con el Con el botón de correr No me gusta El, 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 el El scroll ese tan Tan ¡Uf! Eso que hay que ir Hacia arriba Pues eso es muy complicado, ¿no? Esto es vuelta Y esto Bueno, vamos a meternos aquí ¿Qué es esto? Ah, mira Se queda Vale Adiós Con el mando acceso es difícil Con este mando La La, la, la cruceta No, no, no es fácil La cruceta te Te juega malas pasadas Para Para controlar El salto con ¿Ves? Eso te Eso es muy Es muy complicado Pero bueno Vamos a ver Si me pasa este nivel Y esto de aquí arriba Ah, gracias Toma Paso de ti Paso de ti Es muy Es muy Es muy Las colisiones Las plataformas De ¿Ves? Es que hay que Hay que pararse Justo Y no No es fácil Ya me he vuelto Ya me he vuelto radiactivo No sé Para qué será Eso De volverse radiactivo Está muy chulo Está muy chulo Las animaciones De Madre mía Las animaciones De los monstruos Y todo esto Este no Este no tiene Tan buenas animaciones Le faltan Este está muy bien Bueno Bueno Vamos a seguir En vez de Irme para atrás Habéis visto Ya abajo algo Vale Hoy Hoy No es fácil, ¿eh? Eso. No es nada fácil. Y tanto que no es fácil. Bueno, voy a... Voy a ir un poquito más adelante a ver si me paso la fase y ya está, ¿vale? Para tener una referencia un poquito de cómo es. Porque, hombre, es un juego para ir tranquilo. Estoy viendo que es un juego de no... Como corran mucho, lo tiene chungo, ¿vale? La lengua no hace aquí, ¿vale? Lo tiene chunguillo porque, hombre... Tiene un montón de voces digitalizadas, suena muy bien. La música... La música está por detrás. No destaca mucho. Pero está bien. No hay... La música es así como de terror. Está guay. Supongo que... Supongo que en otros mundos, pues... En otras pantallas, mejor dicho. En otras pantallas habrá otro tipo de... ¿Qué ha pasado? Otro tipo de escenario, otros enemigos... Yo pienso que no va a ser siempre un cementerio y este tipo de... Estará tematizado un poquito por series o algo así. Yo supongo que será algo parecido a eso. Vamos a ir para arriba. Bien. Voy a ir un poquito rápido por, bueno... Por ver otra cosa. Eso qué es. Eso es para... Para grabar la partida. No sé qué habré hecho. Lo cierto es que... Es que se maneja muy bien, ¿eh? No... Es acostumbrarse un poquito a... Yo no sé para qué me vuelvo radiactivo. No sé para qué sirviera todo eso. Hay muchos sitios donde investigar. Muchos... Son grandes las pantallas, ¿eh? Son grandes y... Esto no sé yo... Es que esto... Cuidado aquí... Muy guay, esto... De... Aquí está el... Lo que pasa es que son muy iguales. Muy larga, pero son... Muy... Es muy igual todo, ¿no? Te da la sensación de que siempre el mismo decorado, no sé cuánto, bla, bla... Pero bueno... Nada, me lo he pasado y ya está. Ya lo vamos a dejar. Vamos a ver simplemente la otra pantalla por si es distinta. O son más o menos todas iguales. Un poco esperando a otro mundo. Seguramente tendrá voces y jefes, vamos a decirlo de esa manera. Y ya está. Entonces hay que abrir... Como es... Abrimos esto. Lo usamos. Vamos a abrirlo simplemente por verla. Y a ver qué tal y ya está. Tomato soap. Vale, es muy parecido, ¿vale? Pero bueno. Pues nada, aquí lo voy a dejar. Mira. Un enemigo diferente. Uno que me parece una calabaza. Que... Nada. Un juego de plataforma muy vistoso. Muy... Muy amable de jugar. Se maneja bien. Tiene algún fallito. Para mi gusto. Como el scroll ese un poquito brusco. Demasiado brusco. ¿No? Como que no acompaña demasiado. Muy clásico, muy clásico, muy clásico. Muy de la época. Muy de los 90. Muy en la línea de los... Bueno. De los mejores, no. Pero así como muy Rayman. Muy... Muy de ese estilo, ¿no? Y bueno. El gráfico es muy bonito. Parece pre-renderizado. Parece. O si no es pre-renderizado. Da mucho el pego. Se ve muy bien, ¿vale? Mucho colorido. Es precioso el juego. A mí me gusta mucho como se ve. Y es muy simpático, ¿vale? No le veo ningún fallo grave. Excepto algún... El salto un poco ese. Con la cola y tal. Que puede hacernos perder la vida. Como he perdido yo. Pero por lo general. Un juego a tener en cuenta. Y muy jugable. Y muy... La verdad es que muy... Muy guay. Para... Para estrenar una 3DO. Y para estrenar el canal. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Y nos vemos en el... En el próximo vídeo. Venga. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.